Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo encender, apagar y reiniciar tu Motorola Geyser 50. Dejando muy claro que este no es el Motorola Geyser 50, pero el procedimiento es el mismo que en vuestro Motorola Geyser 50. Entonces, primero que para encender el celular, presionamos este botón lateral derecho, lo mantenemos presionado para encenderlo. Para apagarlo o reiniciarlo, le pegamos un clic al botón de apagar junto con el botón de volumen hacia arriba, le hacemos un clic a los dos juntos y aquí nos sale apagar o reiniciar. Le picamos a lo que queremos y ya estaría chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.